Buenos días, mi nombre es Cristian Zucca Belando y soy parte del Centro de Investigación CITESOV y hoy día vamos a presentar cómo es el armado de la viscera impresa en 3D. Para ello necesitamos tres elementos, tres piezas para armar. Primero una hoja de acetato de tamaño A4, un cintillo de seguridad y la propia pieza impresa en 3D, que es la viscera. Lo primero que se hace es primero colocar el cintillo en la parte de la viscera. Para ellos la orientación es de afuera hacia adentro, colocando uno de los extremos del cintillo hasta el tope. Una vez hecho esto, pasamos también el otro extremo, igual de la misma orientación, de afuera hacia adentro. Primero por el primer orificio y después por el segundo orificio, dejando una pequeña abertura para poder regular al tamaño de la cabeza de la persona. Pasamos a proceder a insertar el acetato. La orientación de la viscera tiene que ser con el logo, en este caso mirando hacia arriba y abrimos la diadema superior lo suficiente para que pueda insertarse con facilidad la hoja de acetato. Para ello agarramos el acetato por uno de los extremos, insertamos uno de ellos y comenzamos a jalar hasta llegar hasta el extremo final de la viscera. Y una vez dispuesta la viscera, podemos graduar el cintillo de acuerdo al tamaño de la cabeza. Para ello agarramos un extremo con la mano izquierda y el otro para poder jalar y presionar el ajuste del cintillo. De esta manera podemos insertar y que quede perfecto al tamaño de la cabeza de la persona que lo va a usar. Obviamente la guía es que esta parte de la diadema quede en la parte de la frente de la persona y estaría listo para poder ser usado. Gracias.